Pregunta. Me gusta una chica y vamos a casarnos en el futuro. Mis padres están totalmente de acuerdo con mi decisión y sus padres también. Todo está marchando bien. El problema que yo encuentro con esto es que ella es cristiana. Cuando discutimos juntos, yo le pido que abrace el islam. Y se me ha dado mucha información acerca del islam para que ella pueda entender todo. Pero al parecer, ella no quiere abrazar el islam. Ella me ha dicho que yo soy una cristiana muy fuerte y simplemente no puedo aceptar ninguna otra fe que el cristianismo. No puedo hacerme musulmana. Ella no come cerdo, no bebe y es casta, con sentimientos verdaderos y un corazón limpio. Es cierto que ella no tiene nada contra mi fe. Ella está de acuerdo en aceptarme con mi fe y ella quiere que yo acepte su fe también. Y nuestro y sus hijos serían musulmanes. Esto es lo que hemos decidido. Algunos de mis amigos me aconsejaron forzarle a abrazarle al islam. Que la amenace diciéndole, no me casaré contigo si no abrazas el islam. Esto es lo que mi amigo me aconseja. Según yo me doy cuenta, esto no sería justo en absoluto. Por favor, dígame qué debo hacer. ¿Debo forzarle a convertirse al islam? Yo pienso que para abrazar al islam, ella debe sentir que Dios es único. Y debe sentirlo de verdad. Y no de forma simulada. Yo no quiero forzarla a convertirse al islam porque tengo miedo de que si ella se convierte al islam, solo para complacerme, solo para casarse conmigo, yo habré cometido un pecado. Yo quisiera que ella se convirtiera al islam con una convicción verdadera de que Dios es único. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para proveerle conocimiento al islam y mostrarle el camino recto. Por favor, dígame, ¿debería forzarla? Y si ella rehúsa convirtirse al islam, ¿puedo casarme con ella? ¿Podemos casarnos y vivir como marido y mujer? Respuesta Alabado sea Dios. Dios ha permitido a los musulmanes casarse con judías y cristianas, con la condición de que ellas sean castas y eviten las relaciones sexuales y morales, y que quien oficie como guardián de la mujer durante el matrimonio sea musulmán. Dios dijo. Traducción aproximada. Hoy, si os ha permitido todo lo beneficioso, el alimento, animales sacrificados, de quienes han recibido el libro, la Torah y el Evangelio, es lícito para vosotros, y vuestro alimento es lícito para ellos. Si os ha permitido casaros con las mujeres recatadas de entre las creyentes y las recatadas de entre aquellos que recibieron el libro antes que vosotros, es decir, judíos y cristianos, a condición de que les deis su dote para casaros con ellas, no para fornicar o tomarlas como amantes. Y quien reniegue de su fe, sus obras habrán sido en vano, y en la otra vida se contará entre los perdedores. Suratul Meida Lo que esto significa, por ser casta, es que se abstenga de mantener relaciones sexuales y morales. Ibn Qafir Rahim Allah dijo. Este es el punto de vista de la mayoría de los sabios, y es la opinión más correcta, de tal manera que además de no ser musulmana, no sea también corrupta, lo cual agregaría más problemas potenciales al marido. El significado evidente del verso es que la castidad significa que debe abstenarse de mantener relaciones sexuales ilícitas. La condición de que quien oficie como guardián de la mujer debe ser musulmán está indicada en el verso, traducción aproximada, Dios no concederá a los incrédulos la victoria sobre los creyentes. Suratul Meida De cualquier forma, nosotros no te aconsejamos casarte con una mujer cristiana, de la misma manera que no te aconsejamos casarte con cualquier mujer musulmana, porque la vida de casados no debe estar basada solamente en la belleza y la atracción. El musulmán sabio debe buscar con perspicacia y mirar más allá de eso, pensando en que cuando él esté ausente de su hogar, estará en buenas manos, porque él necesita también criar a sus hijos, y él no será capaz de encontrar todo esto junto, excepto en una mujer que sea devota musulmana. Se narró de Abu Huraira que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Los hombres buscan casarse con las mujeres por cuatro cosas, por su riqueza, por su linaje, por su belleza y por su compromiso religioso. Escojan a la mujer que es religiosa y así prosperarán. Narrado por al-Buhar y Muslim. El imam al-Nawawi, rahimahullah, dijo, El significado correcto de este reporte es que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam describió lo que la gente suele hacer, porque ellos buscan estas cuatro características, la última de las cuales, en su punto de vista, es el compromiso religioso. Pero nosotros, que buscamos la guía de Allah, debemos buscar al revés, a la mujer religiosa en primer lugar. Sin embargo, esto es una recomendación y no una orden absoluta. Este hadith nos anima a conservar la compañía de la gente que está comprometida con su religión en todos los ámbitos, porque quien mantiene la compañía de la gente religiosa se beneficiará de su moral y de su buena actitud, de sus bendiciones y de su conocimiento, y estará libre de engaños o traiciones por parte de ellos. Sin embargo, casarse con una cristiana puede conducir a problemas, algunos de los cuales son Él puede terminar cediendo a presiones a expensas de su religión, especialmente si ella está muy comprometida con su religión. Esto puede significar, por ejemplo, que haya cuadracruces, ídolos o imágenes religiosas, o que lleva a los niños a una iglesia donde las hay, y donde hay gente que adora esas falsedades, donde obviamente esos niños no estarán seguros. Es probable que siguiendo las normas de su propia religión, ella no se higienice apropiadamente al terminar su periodo, o no le avise al marido cuando deben mantenerse... o no le avise al marido cuando deben abstenerse de mantener relaciones porque ella ha comenzado a menstruar. De esta forma, es posible que ella lo lleve a cometer una transgresión contra la ley islámica porque, al no darle a ella la importancia que merece, es probable que ella ponga al musulmán en una situación embarazosa a causa de la actitud que conlleva en las creencias y costumbres de los cristianos de hoy en día, con respecto a la vestimenta decente, o que hable libremente con hombres de extraños que pueden estar cortejándola. El estado y el gobierno en los países occidentales de donde estas mujeres provienen puede favorecerlas de forma injustificada y desproporcionada con respecto a la custodia de los hijos y los derechos sobre los bienes en caso de que surja una disputa o tenga lugar el divorcio. Esto hará crecer a los niños en una familia desunida y los alejará más aún del islam. Casi así, son muy conocidos, demasiados para mencionarlos. Un escritor musulmán escribió, Casarse con una cristiana es un acto riesgoso que puede conducir a los niños a la incredulidad. ¿Y quién aceptaría esto de buen grado? Te aconsejamos buscar a una mujer que esté comprometida con tu misma religión, si quieres un matrimonio a salvo de esos problemas. En segundo lugar, no es permisible para el musulmán forzar a su posa cristiana, si se casa con ella, a que se convierta al islam. Allah dijo, traducción aproximada, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, el islam, que nunca se romperá. Y Allah es omnipotente, omnisciente. Surat al-Baqarah Ibn Kathir, rahimahullah, dijo, Allah dijo, no hay imposición en asuntos de religión. Esto significa que no está permitido forzar a nadie a ingresar al islam, porque sus evidencias son claras, y no hay necesidad de violentar a nadie para que se convierta, sino que más bien Allah guía a la persona al islam, y abre su corazón y lo ilumina para que se convierta convicción. Pero la persona a la cual Dios le ciega su corazón y sella sus oídos y su vista a la evidencia, no se beneficiará tampoco de ser forzada a convertirse. Y se ha dicho que la revelación de este verso ocurrió a causa de algunos de los musulmanes de Medina. Sin embargo, su significado es el de una norma general. Te aconsejamos entonces no insistir con esta relación y rezar a Dios para que te guíe a lo que sea mejor para ti en tu bienestar espiritual, porque cualquier cosa a la que el musulmán renuncia por causa de Dios, Dios se lo recompensará con algo mejor. Y Allah sabe más.